Bueno, la semana pasada estuve en Buenos Aires en el lanzamiento del programa Conociendo Buenos Aires, que está destinado a chicos escolares desde los primeros grados hasta la escuela secundaria, como también así a adultos de la tercera edad. Es un programa muy lindo porque vamos a tener la posibilidad de que se pueda conocer cada rinconcito de Buenos Aires que tiene su historia, conocer el Teatro Colón, las canchas de fútbol, bueno, todo lo que Buenos Aires puede brindarle a la gente en lo cultural y deportivo. Bueno, también estuve recorriendo distintas áreas del Ministerio de Cultura de la Nación gestionando, pero lo importante que se nos viene unos meses de mucho trabajo. Tenemos mayo con el mes de Haroldo Conti, que si bien la programación la tenemos armada, pero falta ajustar algunos detalles que después haremos la conferencia de prensa correspondiente. Lo único que me atrevo a adelantar es que la hija de Haroldo Conti va a venir con parte de su muestra pictórica. Tenemos el desfile del 25 de mayo, los centros tradicionalistas, el mojón cumpleaños. Estamos trabajando también con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, que uno dice, uy, julio, pero bueno, son fechas tan importantes que requiere que se trabaje con tiempo y minuciosamente. Como también estamos preparando proyectos para presentar, ya como te dije, habíamos estado en el Ministerio de Cultura de la Nación, estamos preparando proyectos para presentar en las distintas áreas de Nación y de provincia. Mirá, el haber elegido la temática de la mujer y la política, yo creo que Dios me iluminó. Justo un mes antes de su desaparición física, tomamos la temática de la mujer y la política y Mirta fue la primer concejal junto a la señora de Urzelay que tuvo Chacabuco como mujer. Y a partir de ahí su desempeño fue brillante. Te digo nuevamente, me siento muy, muy bien haber organizado ese homenaje en el que quedó involucrada Mirta como una de las mujeres de la política que marcó un camino importante y nos marcó a todos. Un camino dentro de lo que es la militancia, la función pública, un camino de honestidad, de transparencia, de apertura, porque eran cosas que la caracterizaban a ella.